Buenas tardes, quisiera agradecer esta oportunidad de dirigirme a una organización tan importante en un momento tan crítico de nuestra historia. Cuando Horasis fue fundada en 2005 por Frank Jorgen Ritzer, su misión era fomentar la innovación y el desarrollo de mercados emergentes sostenibles a través de la cooperación y el intercambio de conocimiento con el propósito de reducir las brechas sociales y económicas. Aprecio la oportunidad de ser parte de este importante debate para dar a conocer lo que ocurre en el pueblo de Venezuela. El COVID-19 ha cambiado lo que considerábamos normal y ha exacerbado sin duda las fricciones existentes entre las naciones desarrolladas y las economías emergentes del mundo. Si bien tenemos una noción clara de qué debemos hacer para evitar la propagación por contagio, la pandemia ha evidenciado las debilidades de todos los sistemas en el mundo. Es fundamental que las naciones trabajen, trabajemos de manera conjunta y así garantizar que los esfuerzos para controlar el coronavirus nos beneficien a todos. Pero, en este sentido, lamento ser el portador de malas noticias. No podemos contribuir a superar nuestros mutuos desafíos sin comprender verdaderamente a lo que nos enfrentamos. Es por esto que debo explicarles lo que ocurre hoy en Venezuela. Que conozcan lo que ocurre en mi país. Años de negligencia y corrupción por parte de la dictadura de Nicolás Maduro han desviado recursos indispensables para nuestros hospitales, médicos y enfermeras. Esta situación ha provocado la carencia de equipos de protección, la ausencia de medicamentos y tratamientos médicos. Adicionalmente, la falta de gasolina, electricidad y alimentos básicos hace casi imposible que los trabajadores de la salud cuenten con los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Incluso, llegar a los centros de salud hoy en Venezuela, en los que elaboran, es un desafío en sí mismo. Es por eso que nuestro gobierno encargado ha hecho todo lo que está en sus manos para aliviar esta crisis y para que puedan cumplir con su trabajo de forma segura, curar y salvar a los venezolanos. Se estima que el colapso absoluto del sistema de salud en Venezuela puede llevar al país a contar con el mayor número de muertes por COVID-19 en Sudamérica. En septiembre, nuestro gobierno encargado presentó el programa Héroes de la Salud, en el que se cancelarán 100 dólares mensuales durante tres meses a más de 62 mil médicos, enfermeras y enfermeros que desde el inicio de la pandemia vienen dándolo todo para prestar asistencia médica al sufrido pueblo de Venezuela. Nuestro deseo es que este apoyo correspondiese con lo que realmente merecen. Pero la dictadura de Nicolás Maduro ha buscado por todos los medios restringir nuestras capacidades de gestión al punto de buscar mecanismos para impedir que estos médicos, que estos obreros, trabajadores de la salud pudieran recibir sus transferencias electrónicas. Este es solo un ejemplo de la profunda crisis de derechos humanos que hoy afecta todas las facetas de la vida en mi país. Recientemente, una misión internacional independiente de verificación de hechos presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un veraz y preciso informe. Elaborado con los más altos estándares éticos que documentan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Maduro en contra del pueblo de Venezuela, un pueblo desarmado, una sociedad que quiere poder y puede emerger. Las historias descritas son parte de las pruebas y evidencias más contundentes de violaciones a los derechos humanos que se presentan en este informe. El informe documentó miles de crímenes específicos contra la humanidad que van desde asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y encarcelamiento, secuestro, crímenes contra las mujeres, torturas y uso de narco-criminales para aterrorizar a hombres, mujeres y niños inocentes. De igual forma, sin discriminación. Lo único que no discrimina a Venezuela es la persecución. Este informe pidió taxativamente que se enjuicie personalmente a Nicolás Maduro y a muchos de sus altos funcionarios por dichos crímenes. El gobierno encargado apoyará la continuación del trabajo de la Corte Penal Internacional, la CPI, y ayudará de todas las maneras posibles a que continúe la recopilación de pruebas y la cooperación con las autoridades competentes. Pido respetuosamente que sus naciones y organizaciones también apoyen esta labor crítica desde sus distintos ámbitos de influencia. Hoy la historia de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no se cuentan con tinta, se cuentan con sangre. Hoy es una situación que ha provocado más de 5.1 millones de venezolanos abandonando nuestro país, la mayoría de ellos en situación de refugio, siendo hoy Venezuela el segundo país con la crisis imitatoria más grande del mundo, solo después de Siria. Lo que les narro es lo que me hace hoy pedirles en este foro que comprendan que esta situación no nos permite hablar hoy de innovación o de tecnología, cuando la lucha diaria de los venezolanos es más primaria, más básica, más elemental, como la de sobrevivir. Sin embargo, no todo hoy son malas noticias, hay esperanza. Venezuela para nosotros, para los venezolanos, y hoy no vine solo a explicarles nuestra dolorosa situación, sino a plantearles cuál es la ruta y cuál es el rol que cada uno de ustedes puede ejercer. Hay un camino claro, viable y coherente. Desarrollado por la Asamblea Nacional, única institución legítima y democráticamente electa. Nuestro plan exige el establecimiento de un gobierno, de un gobierno de emergencia nacional que permita la entrada de alimentos, de medicinas, para aliviar la crisis humanitaria, reactive la economía y, por supuesto, podemos estabilizar el país, buscar celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables, tanto para la elección presidencial como, por supuesto, la parlamentaria. Este camino es razonable, alcanzable y, sobre todo, acordado entre las fuerzas democráticas legítimas hoy de Venezuela. Hace apenas una semana, 47 partidos políticos independientes y más de 108 organizaciones de la sociedad civil respaldaron nuevamente la creación de este gobierno de emergencia. Fuera de Venezuela, 58 naciones llegan a reconocer nuestro gobierno encargado como el único gobierno legítimo en Venezuela. Hoy estamos en una encrucijada. La dictadura de Maduro ha propuesto patrocinar supuestas elecciones. Hoy consideras un fraude por la comunidad internacional y la sociedad en Venezuela. Solo buscan legitimarse, tratar de desviar la atención de la comunidad internacional. Sabemos que todo eso hoy es inválido. Nos alienta, en gran medida, que la Unión Europea haya optado por no proporcionar ningún tipo de misión electoral. Un principio clave de la labor de la Unión Europea es su participación. Nunca debe legitimar ese proceso ilegítimo, como es hoy en este caso. Respetuosamente, pido que utilicen cualquier influencia que tengan dentro de su país para asegurarse de que cada gobierno, de que cada país, decida apoyar la libertad, la democracia en mi país. Unirse. Nuestra propuesta es unirse a las verdaderas fuerzas para el cambio democrático hoy en Venezuela. Y podremos ejercer nuevamente, no solamente una visión compartida, el liderazgo por la innovación, por lo que hemos conocido históricamente. De esta forma, podremos desempeñar un papel importante, no solamente en la lucha en contra del flagelo del COVID, sino también, entre tantos otros problemas que encuentra nuestro mundo y, en especial, América Latina. Anseamos el día de que mi país pueda aportar con el desarrollo de soluciones como tenemos el potencial, con su ayuda. Esa realidad está a la vuelta de la esquina. El pueblo de Venezuela tiene mucho que aportar. Y esperamos con ansias el día en que hagamos precisamente eso. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Gracias por ver el video.